La princesa rebelde que se divorció en medio de tremenda polémica, foto, twitter Amira Alta Will Amira Alta Will es una mujer hermosa y culta que bien podría participar en un certamen de belleza porque es digna representante de muchas mujeres del planeta. Su vida pudo ser como la de una princesa de cuentos de hadas pero ella, con 34 años de edad, es una mujer rebelde ante lo establecido en su país de origen, Arabia Saudí. Amira conoció a su esposo cuando apenas tenía 18 años, él es un príncipe de nombre Alwaleed Bin Talal. Años después se reencontraron y se casaron, pese a las diferencias de edad, Amira era 28 años más joven que él. Él es miembro de la familia real y uno de los hombres más ricos del mundo, su patrimonio está valorado en más de 17 millones de euros, y en 2006 era la decimotercera persona más rica del mundo y el árabe más rico. Al casarse con el príncipe, ella se convertía en la cuarta esposa y cambiaba su humilde vivienda por un palacio forrado de mármol, con más de 200 habitaciones y que recorrerlo nos llevaría hora y media, según contó Forbes en 2009. Lee también, es latina, se acaba de convertir en princesa y dicen que es más bella que Meghan Markle pero la princesa Amira puso fin a su matrimonio en 2013, un hecho que causó conmoción en su país, donde las mujeres no suelen tomar este tipo de decisiones. Según publica la revista Vanity Fair, su ex marido estuvo bajo arresto en el Hotel Ritz-Carlton de Riad en una purga anticorrupción sin precedentes hecha por el nuevo príncipe heredero Mohamed Bin Salman, que incluyó la detención de 350 personas que incluían a príncipes, ministros y empresarios. Pero a inicios de 2018 fue liberado tras llegar a un acuerdo financiero con las autoridades. Mientras estuvo casada, Amira se graduó en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de New Haven, en Estados Unidos, y tal era el poder de su marido que él se encargó de trasladar a sus profesores, desde Estados Unidos en aviones privados hasta Riad, la capital y el principal centro de negocios de Arabia Saudí, para que le dieran clases en palacio. Muchos esperaban que al separarse de su príncipe adquiriría un perfil bajo fue todo lo contrario, ya que la princesa se convirtió en una activista, además de que tiene una excelente amistad con su ex esposo, quien la sigue apoyando en cada una de sus decisiones. Lee también, la bella mujer que enamoró al príncipe Carlos antes que Lady Di y Camila Ella no quita el dedo del renglón en ser una líder para la nueva mujer árabe, por lo que ha dado fuertes declaraciones para los habitantes de su país, estas son algunas declaraciones que ha hecho, el velo es una elección. Hay que respetar a las mujeres con velo, por supuesto, pero las que no lo llevan son menos musulmanas. Debe ser nuestra elección, y solo Dios puede juzgarnos, dijo hace años en una entrevista en la cadena Bloomberg. La princesa también expresó, la prohibición de que las mujeres conduzcan no es una tradición, sino un tabú promovido por gente estrecha de miras, declaración que la llevó a levantar enemigos en Riad. Este tipo de labores la han llevado a ganar distintos premios por la lucha de los derechos de las mujeres, Amira, no obstante sabe que de haber un cambio en Arabia será poco a poco y en ningún caso una revolución, por lo que ha compartido en sus mensajes. La princesa árabe rebelde princesa Amira, mujer fuerte lucha por los derechos de las mujeres. La princesa árabe rebelde princesa Amira, mujer fuerte lucha por los derechos de las mujeres.